Ok, nuestra siguiente aplicación es Tiny Tashem, vale, es una aplicación sobre un pececito que está nadando por debajo del mar y tiene que esquivar diferentes obstáculos. Bueno, estamos ahí probando con los gráficos que nos hemos pasado toda la noche haciendo y bueno, a ver qué sale. A ver si sale bastante bien, en el momento nos gusta bastante, creemos que va a quedar muy bonito, que va a gustar a todo el mundo. Ahí con el power up y tal, vamos más deprisa, vas recogiendo monedas, vas a poder cambiar las skins que estamos preparando ahora, nos están preparando las animaciones Julio. Y bueno, a ver si ganamos. Bueno, genial.